Buenos días, Marianela. Buenos días a Santo Domingo, que nos está mirando este momento. Tomar la decisión de la Convención Nacional de Movimiento Alianza País, tomar con tranquilidad, con serenidad, con mucha sensatez, creo que no está ganado nada, aún el proceso electoral es el 7 de enero, y tenemos que trabajar todos los días para sumar votos, para sumar compromisos entre la ciudadanía y quienes vamos a ser los candidatos de Movimiento Alianza País. Pero sí sabíamos que esto se iba a dar, lo habíamos dialogado con los compañeros de la Nacional, nos habían indicado que estaba ratificada la reelección para el compañero prefecto y para la Alcaldía del Cantón Santo Domingo. Entonces, sabíamos que se veía venir esto y que ese era un poco el lineamiento de todo el análisis que se había hecho desde el Nacional de País, desde el Buró Nacional, en cuanto al Cantón de Santo Domingo y a las autoridades provinciales. Vamos a compartir con ustedes algunas de las imágenes, precisamente el momento donde fueron ratificados. Allí se dio a conocer, básicamente, de las cabeceras provinciales. Vamos a ver si nos ayudan nuestros compañeros, por favor. Ahí están los momentos en los que era ratificación de los candidatos, tanto de la Prefectura como de la Alcaldía de Santo Domingo, puesto que la Alcaldía de la Concordia únicamente se daba el local principal. Vice Prefecta, Andrea Maldada, Cantones, Santo Domingo, Verónica Zurita, La Concordia, Walter Ocampo. Compañeros, si levantamos las banderas, se aprueba la lista de Santo Domingo. Esta es la víspera de la victoria fundamental del 23 de febrero. Gracias, compañero presidente, por estar con nosotros. Allí se van cuenta, precisamente, de las cabezas, pero hay mucha expectativa, especialmente en la zona rural, por conocer los nombres, en cambio, de los candidatos, tanto de las parroquias rurales como también la lista de concejales de La Concordia. ¿Eso quién lo sabe? ¿Cuándo se da a conocer eso? ¿Ya saben los candidatos quiénes van? Bueno, en este momento ya está definido también el sector rural del Cantón Santo Domingo. En la Asamblea Provincial, el día jueves, se dio a conocer la lista de las juntas parroquiales en las siete juntas parroquiales del Cantón Santo Domingo y las tres juntas parroquiales del Cantón La Concordia. Se dio a conocer en la Convención Provincial el listado, cómo iban a ir los principales, los suplentes, y ese dato ya lo tenemos ratificado, lo conocemos. ¿Pueden cambiarse sus nombres? Yo vería difícil, difícilmente se podrían cambiar los nombres, ya fue esa una decisión y una resolución de la Convención Provincial, como lo establecen los estatutos. De pronto, uno que otro cambio bastante mínimo, con conocimiento y con el aval del Buró Nacional, pero serán escasos los sectores o los espacios de las juntas parroquiales de las candidaturas que se puedan cambiar. Yo le veo bastante difícil. Ya ahorita conocemos, ahorita sabemos, quienes van de candidatos a concejales urbanos, rurales, tanto de Santo Domingo como de La Concordia, quienes van encabezando la lista de las diez juntas parroquiales de la provincia, quien va de prefecto, de vice-prefecta, y las dos alcaldías de los dos cantones de la provincia. Una vez que se conoce ya el nombre oficial de cada uno de los candidatos, eso obviamente brinda tranquilidad y arranca la campaña en enero, pero sin lugar a dudas esta temporada, final de año, estará muy ligada con el tema político. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Van finalmente ustedes, junto al señor prefecto, a mantener una misma agenda en esta campaña, entendiéndose que el movimiento país lo que quiere es fortalecer su revolución, como la denominan, la revolución ciudadana, pero que lastimosamente en los territorios tiene mucho que ver la figura del presidente para que tenga esa fortaleza. ¿Qué van a hacer ustedes para fortalecer esa, que ya la tienen, pero ratificarla y anclarla definitivamente en nuestra provincia? Bueno, tenemos nosotros trazada una agenda conjunta con el compañero prefecto para el Cantón Santo Domingo. Tendremos que trabajar en ciertas actividades, ciertas acciones que serán parte del cronograma que tengamos que cumplir como candidatos de Movimiento Alianza País. Además, tendremos en ciertos momentos que cada uno hacer lo que le corresponda, ya que el compañero prefecto tendrá que trasladarse también al Cantón La Concordia, donde también hay que sumar votos a Movimiento Alianza País como provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, estaremos coordinando absolutamente todo. El compañero Giovanni Benítez es el director provincial. Tenemos que coordinar absolutamente todas las acciones, todas las actividades con la agenda del director provincial y del candidato a prefecto. En diciembre será una agenda bastante complicada, bastante agitada, de muchas actividades que se combinarán entre la parte de festejos, de festividades de fin de año, de Navidad y una campaña preelectoral que tendremos que tener mesura también porque tenemos el control del CNE y eso no hay que dejarlo de lado. Pero sin lugar a dudas, diciembre será un mes bastante ajetrado, de bastantísima actividad por las festividades y también por las agendas que tengamos que cumpliría como candidatos y candidatos. Uno de los contras que se da cuando las relaciones de la propia autoridad que está en función es que precisamente en la temporada de campaña y que ahora se extiende, ¿la ciudad en qué condiciones queda? ¡Gracias!